¡Muchas gracias, Osman! Pero, ¿cómo podemos materializar esa solidaridad? Pues vea usted la iniciativa a la que le vamos a hablar a continuación. Está Victoria Peñalba, que es directora de Sostenibilidad de Visión Mundial. Para hablarnos de una iniciativa de la que usted, no importa dónde esté, esté en Nicaragua, fuera de Nicaragua, puede contribuir, puede sumarse a estos nicaragüenses que necesitan de nosotros. Victoria, un placer tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias, Justo. Efectivamente, pues necesitamos a todos los nicaragüenses en este momento. Perdón, necesitamos a todos los nicaragüenses en este momento. El pueblo de Nicaragua está sufriendo. En nuestros hermanos costeños, en el norte de Nicaragua, ya sabemos de cosas terribles que han sucedido. Los puentes desbordados, las casas inundadas, familias enteras sin viviendas. Y creo que es hora de que los nicaragüenses, digamos, respondamos en Nicaragua, para los hermanos costeños, en Costa Rica, en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, donde estén todos los nicaragüenses que puedan realmente dar un granito de arena para poder responder y ayudar a todas esas familias. Victoria, creo que surge en estas circunstancias, porque pueden surgir muchas iniciativas, muchas de ellas con buena intención, pero la gente a veces tiene sus dudas. O sea, ¿dónde voy a llevar mi contribución? Y si mi contribución va a llegar realmente a las personas que lo requieren o que lo necesitan. Bueno, Misión Mundial es una organización que tiene presencia en todo el mundo con mucha credibilidad. Creo que ese es un tema del que hay que mencionarlo. Efectivamente, nosotros somos una organización con valores cristianos de respuesta humanitaria. Y en el caso de Nicaragua, tenemos 19 programas de área alrededor de todo el país, lo que nos permite tener una red de respuesta muy ágil en las comunidades. Alrededor de alrededor de 12, 13 programas de área han tenido afectaciones debido a IOTA y ETA. De manera que estamos con las redes de nuestros voluntarios, de nuestros colaboradores en campo. Pero también con los socios locales en la costa Caribe. Con ellos hemos estado en coordinación para poder hacer llegar, digamos, la ayuda a las familias que en este momento se encuentran en los albergues. Estaban apenas tratando de regresar a sus casas o a sus solares y de repente viene IOTA y esto se ha imposibilitado. Necesitamos poderles habilitar con las mínimas cosas para que ellos puedan al menos reconstruir algo para mientras reconstruyen sus casas. Por eso es que estamos nosotros promoviendo una serie de kits para dar la respuesta inmediata a las familias que han sido damnificadas por el huracán. No sé si tenemos, bueno, tenemos en imagen, a ver si nos puedes explicar, tal vez no en detalle, del componente de cada uno de estos kits. Más o menos, veo que hay un kit también que está orientado para niños, ¿no? Sí, hay un kit para niños, el que tiene pues las cosas primarias como su cremita para los pañales, pañales, frazadita, shampoo, en fin, para el niño en sí y comidita tipo Gerber para que el niño pues pueda estar en las mejores condiciones posibles. Tenemos un kit de habituallamiento familiar que es un kit de respuesta primaria en donde contiene, por ejemplo, 100 metros de plástico negro, tiene dos rollos de mecate, tiene dos frazadas, dos colchonetas, tiene mascarillas también. En fin, es un kit para la primera respuesta justo porque en este momento lo que necesitamos es asegurar que las personas estén con las mínimas condiciones por lo menos para su sobrevivencia. Y las principales prioridades, pues. Las principales prioridades. También, lógicamente, el kit de higiene familiar que contiene, digamos, un recipiente para el contener el agua, mascarillas, cloro, en fin, para poder sostener también la higiene familiar en estos momentos que es crítica. Otro tema muy importante es la alimentación. La alimentación es mucho más delicada, ¿verdad? Sobre todo en la zona de la Costa Caribe. En este momento, pues, otras organizaciones están apoyando con kits de alimentación y food vouchers para poder ayudar a estas familias por un periodo de tiempo determinado mientras regresan, pues, a sus hogares. Ahora, el tema central creo que debería ser cómo pueden hacer su contribución. Se está aceptando transferencias, imagino, no sé si algunas imágenes que les estamos compartiendo ahí. Sí, ahí puedes ver las transferencias. Tenemos dos cuentas en dólares y en Córdobas. Ahí estamos recibiendo las donaciones desde Nicaragua. También tenemos habilitadas donaciones desde el exterior. Pero acá los nicaragüenses pueden hacer su contribución a esas cuentas. No tiene que ser el costo del kit completo justo. Puede ser un aporte que colabore a la construcción del kit. Porque sabemos que muchas personas quizás no puedan tener el monto total de un kit que cuesta 25 dólares o 27 dólares o 150 dólares como el de habituallamiento familiar. Pero sí tienen 10, tienen 5, tienen 12, tienen 20. Que den lo que puedan en este momento porque realmente va a ayudar a construir mayor cantidad de kits para beneficiar a estas poblaciones. Ustedes se están centrando en estos kits, en acumular o tener muchos más kits para las personas necesitadas. O sea, ¿no están recibiendo otro tipo de aporte o de colaboración? Estamos recibiendo también donaciones en especial en nuestras oficinas. Hay un listado de donaciones en especial que son colchonetas, frazadas, artículos de higiene familiar. En este momento, a ver, artículos para los bebés y eso. En este momento no estamos recibiendo en las oficinas los alimentos porque es muy difícil de manejar y podemos entonces no entregar una ayuda conveniente en este momento por el manejo mismo de la comida. Pero lo importante justo es que se muevan las personas, que donen porque nosotros estamos en campo, estamos con nuestros socios locales en la costa. Conocen el terreno. Conocemos el terreno y amamos a Nicaragua y le pedimos a Dios sobre todo que en este momento ayude a las familias damnificadas y pedimos la oración de todos y todas las nicaragüenses para todas estas familias. Victoria, ¿hay algún número donde se puedan contactar y pedir muchos más detalles? Porque la información que nosotros les estamos compartiendo es muy general. ¿Un número donde puedan preguntar cómo hacer su aporte, solicitar el número de cuenta, ver si es un cuenta en Córdoba o en dólares? ¿Qué sé, todos esos detalles? Justo, yo te recomendaría que entren a nuestras redes sociales. En todas nuestras redes sociales están puestos los números de cuenta, los números telefónicos, las personas de contacto para que las personas puedan llegar a realizar su donación acá. Tengo que decirte también que nuestra respuesta va más allá de esto, esta es una primera etapa, ¿no? Nosotros tenemos metodologías de niñez en emergencia y educación en emergencia, de manera que estamos insertando, si los recursos lo permiten, poder también iniciar un proceso de respuesta de niñez en emergencia y educación en emergencia justo. ¿Ese es un plan que viene después de toda esta primera etapa? Bueno, con ETA y con COVID también hicimos un plan también de recuperación económica para pequeños productores, pues brindándoles semillas para que pudieran recuperar algo de sus plantaciones. Como sabes tú, estas lluvias van a dejar devastadas muchas de las producciones de los pequeños productores y queremos, de manera que la respuesta siempre tiene varias etapas justo. Entonces, ahorita estamos en la etapa de respuesta asegurando la vida de los y las nicaragüenses que han sido afectados. Muchas gracias Victoria, creo que la información está completa e insisto en el llamado que hacías en las redes sociales aparece toda esta información en detalle, si no, por favor comuníquese que ahí va a tener una persona que le va a atender para indicarle cuál es el paso a seguir. Muchas gracias Victoria, a la orden y por favor nos mantienen al tanto del trabajo que vayan a realizar en el terreno. Muchas gracias. Saludos. Nos separamos un instante, ya venimos.